Los retornos y accesos hacia el boulevard Hidalgo y Colonia Tecnológico sobre el libramiento Monterrey fueron demolidos como parte de los trabajos de ampliación a ocho carriles de dicha arteria. Los automovilistas que circulan con dirección hacia Monterrey y que su destino es el sentido opuesto al libramiento tienen diversas alternativas para incorporarse con dirección hacia la carretera Matamoros. Uno de ellos es conducirse hasta finalizar el libramiento, bajar el puente de Caracol y nuevamente conducirse en dirección hacia Matamoros sobre el mismo puente vehicular que además de conducir a la Colonia Tecnológico dirige también a los parques industriales. Es en horas pico cuando el libramiento y arterias alternas se ven severamente congestionadas, ante lo cual muchos automovilistas se desvían por otras vías alternas por los laterales del centro comercial periférico hasta tomar el primer retorno en el semáforo frente a un conocido hotel para retornarse al libramiento con dirección Monterrey-Matamoros. La obra de ampliación a ocho carriles de libramiento Monterrey-Matamoros en sus seis kilómetros de longitud fue puesta en marcha el pasado 18 de noviembre y contempla prolongar dos carriles más en ambos sentidos de la vialidad. Con la edificación de dicha obra se garantiza mayor fluidez vehicular en esa zona por donde diariamente transita transporte de carga pesada hacia el interior y exterior del país. Asimismo, representará mayor seguridad para los miles de ciudadanos que diariamente se dirigen a sus centros de trabajo en las diferentes empresas maquiladoras de ese sector. Para el Mañana Multimedia, Gloria Isla Treviño.